Mujeres, lo que nos queda podemos, si no podemos no existe Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo Gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más El video de hoy justamente va dedicado a las mujeres y las fuerzas armadas En este caso argentinas, si, las mujeres que se destacaron tanto en la fuerza aérea, en el ejército o en la armada Si, esta será la primera parte tal vez de varios videos, eso dependerá de ustedes con respecto a este tema Vamos a ir de a poquito, si, de a poquito, suave suavecito, de a poco, de a poco Es la meca de la irreverencia Básicamente tuve ganas de hacer este video para mostrar que no hace falta violencia O andar desnuda por la calle, mostrando partes íntimas para llegar a la gente Para dar un mensaje, para ser revolucionaria y para, sobre todo, marcar la diferencia con los hombres Justamente, apoyo a todas las mujeres, perdón, que quieran destacar Que quieran ir por la vía del bien y destacar, si, las apoyo completamente Pero justamente esto, este video va a tratar de eso justamente Vamos a hablar, voy a hablarles en un relato de algunas de las mujeres más destacadas en las fuerzas armadas Sin más que agregar, así comenzamos Nacida en Tucumán Fue defensora de la ciudad de Buenos Aires durante la primera invasión inglesa de 1806 Considerada de participación heroica Luchadora y batalladora en contra de las invasiones inglesas en los días 10, 11 y 12 de agosto de 1806 Peleó junto a su marido hasta el último día de la batalla de la Plaza Mayor En donde las fuerzas de Santiago de Liniers rodearon la fortaleza, hoy Casa Rosada, sede de gobierno Y la llamaban Manuela la Tucumanesa Se insertó junto al batallón de Patricios en el medio del fuego contra los ingleses Y tomó un fusil matando a uno de sus enemigos, usurpadores de la ciudad En la batalla del 11 de agosto de 1806, hieren y asesinan a su esposo Ella persigue al soldado inglés y lo mata atravesándolo con una bayoneta Y matando a otro con el fusil que recogió de su marido muerto en combate Al término de la lucha el comandante Liniers la integra al batallón de Patricios Y le da el cargo de Alferes El parte de Santiago de Liniers que se encuentra en el museo de Cabildo dice No debe omitirse el nombre de la mujer de un cabo de asamblea llamado Manuela la Tucumanesa Que combatiendo al lado de su marido con sublime entereza Mató a un inglés del que me presentó el fusil Fueron las palabras de Liniers Sin dudas una mujer con mucha fiereza Más conocida como La Parda María Remedios del Valle fue una mujer militar afro-argentina También conocida por pertenecer a las mujeres llamadas Niñas de Ayohuma Nació aproximadamente en 1766 Y en la segunda invasión inglesa ya se había lucido ayudando a los milicianos que defendieron la ciudad Y según un parte militar en la campaña de barracas Asistió y guardó las mochilas para aligerar los pasos de los defensores Que marchaban hacia los corrales de Vicerere Al estallar la revolución de mayo en 1810 y organizarse la primera expedición auxiliadora del Alto Perú El 6 de julio de 1810 María Remedios se incorporó a la marcha junto a su marido y sus dos hijos Uno adoptivo Periciendo lamentablemente todos ellos en la guerra Pero pese a semejante desgracia María Remedios continuó sirviendo como auxiliar Tanto en el avance hacia el Alto Perú Como también en la derrota de Huayquí Y la posterior retirada de las provincias del sur Luego de que el general Belgrano se hiciera cargo del ejército del norte En vísperas de la batalla de Tucumán Ella se le presentó para solicitar que le permitiera atender a los heridos en las primeras líneas de combate Pero Belgrano alegando razones de disciplina Le negó el permiso Pese a ello al iniciarse la batalla María Remedios apareció en el frente de batalla Alentando y asistiendo a los soldados que a partir de entonces Comenzaron a llamarla madre de la patria Tras esa victoria Belgrano la designó capitana del ejército del norte El 14 de noviembre de 1813 El ejército del norte nuevamente se iba a enfrentar a los realistas de Ayohuma Donde es derrotado por segunda vez Fue en este campo de batalla donde María Remedios del Valle Combate ferozmente hasta que cae herida por una bala Lo que le permite ser tomada prisionera Aún seriamente lesionada no dejaba de ayudar a sus compatriotas Pues estando en el campo de los prisioneros Ayudaba a huir a varios patriotas En momentos más, en momentos menos Fue descubierta que estaba haciendo esto por los realistas Entonces se tomó como una medida ejemplificadora Y ella fue sometida a nueve días de azote público Que le dejaron cicatrices de por vida, claro está Pero ella no era de aflojar así nomás Herida y todo, logró fugarse Y al poco tiempo reintegrarse de vuelta al ejército Y según informes cuentan que María Remedios Se quedó en el norte hasta finalizar la guerra por la independencia Acompañó a las fuerzas de Güemes y Álvarez de Arenales Siempre empuñando armas y ayudando a los soldados en los combates Y también prestando servicio en los precarios hospitales de campaña Sin dudas, una mujer de acero Nos trasladamos a un tiempo más presente Conozcan a Mariela Santamaría Oficial de la Fuerza Aérea Argentina Y es la primera mujer en manejar la bestial aeronave que tenemos llamada Hércules Según un informe de Clarín Dicen que para cumplir los sueños hay que volar alto Fue así como Mariela Santamaría logró demostrar que no existía límites Para abrir las alas y aprender a volar A sus 32 años se convirtió en la primera mujer de Argentina Y comandar un avión Hércules Y la única del género que realizó vuelos entre las bases argentinas de la Antártida y el Palomar Aunque en la Fuerza Aérea hay varias mujeres piloto La Capitana Santamaría es la única que eligió especializarse en el Hércules Según su relato dice Al terminar su secundaria en el año 2001 Se anotó en la escuela de aviación Y ella dice sobre esto Decidí que quería ser piloto Pero mi familia no me podía pagar las horas de vuelo Así fue como terminé haciendo la carrera militar Sin tener ni la más mínima idea de cómo era el régimen Confesaba Mariela Que forma parte de la segunda promoción de mujeres aviadoras de la Fuerza Aérea Y justamente su pareja es un paracaidista Hoy por hoy la piloto mira hacia atrás Y dice estar satisfechas de haber invertido tanto esfuerzo en concretar su sueño Amo lo que hago y aspiro a seguir creciendo Expresa Mariela Santamaría también es la primera mujer en volar hacia el continente blanco Es decir hacia la Antártida Ninguna otra mujer se había animado a hacer una campaña a la Antártida Según expresa A lo que agrega Yo en cambio me propuse que quería ir Junté las horas de vuelo que necesitaba en Comodoro Rivadavia Y ahora formo parte del selecto grupo de personas que la conoce Sentencia Santamaría Que sin dudas es argentina La teniente de navío Eliana María Krausik Fue la primera mujer oficial submarinista Mas no la primera Mas no la primera mujer en ser submarinista Las dos primeras mujeres en ser submarinistas fueron Alejandra Elizabeth García Y Rosana Elizabeth Arias Heckel Hago esta aclaración porque muchos confunden que Krausik Es la primera mujer en ser submarinista Y no es así Si está bien dicho que es la primera mujer oficial de la Armada Argentina en ser submarinista ¿Me explico la diferencia? Bien lo doy por asumido Continuamos Lamentablemente y como muchos sabrán Krausik fue lamentablemente una de las bajas que sufrió el ARA San Juan El 15 de noviembre del 2017 Sus años de servicio fueron entre el 2003 y el 2017 Y parte de su biografía se relata A partir del año 2002 cuando la Armada Argentina abrió sus puertas a las mujeres Toma conocimiento de la convocatoria a través de una publicidad en internet Fui corriendo a la delegación de posadas y me inscribí Dejé todo y viajé a la escuela naval militar en Ensenada Llevé una foto de mi mamá en la billetera Le dijo a la revista Viva En 2004 ingresó al primer año de la escuela naval En 2009 se convirtió en oficial Y en 2012 realizó el curso y embarcó durante 4 años en el submarino ARA Salta Luego cambió al ARA San Juan Donde se desempeñaba con el cargo de jefa de arma En inicio del 2019 fue promovida a teniente de navío dentro del escalafón naval de la Armada Argentina Nunca tuve ningún freno, ninguna intervención de nadie Nunca tuve ningún problema De hecho, duermo con dos compañeros varones en el mismo camarote Soy la única mujer a bordo y realmente los demás me hacen sentir muy bien Fueron sus palabras cuando la entrevistaron por este motivo Y vuelvo a citar que como bien ya sabrán Y algunos dirán que por culpa del gobierno Otros tendrán algunas otras razones Krauskid ya se hace en el fondo del mar argentino en eterna guardia Cuando el día 15 de noviembre del 2018 Nuestra nación supo que a 909 metros Se encontraban los restos del ARA San Juan Y el ascenso post-mortem de los 44 tripulantes Pasando también Eliana Al grado de capitana de corbeta post-mortem Y en su tierra que la vio nacer en Obera Misiones Se presentó un proyecto para cambiar el nombre de una avenida Y la construcción de un busto en homenaje a Eliana Krausik De momento no se tiene noticias si esto se cumplió o no Y por ser la primera entrega de este tipo de videos en mi canal Va dedicado en su memoria Y bien gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si te gustó, manito arriba, compartí con un amigo, etc, bla 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 Todas las cosas que ya sabes cómo funcionan Si te gusta el metal, el rock, andate a mi otro canal Que se llama Territorio Rock Que te va a gustar Ahí hay todas las novedades con respecto al rock y metal Ahí son serios, no como en este canal Que por ahí hay otro video chifladito Te invito a que el avegués acá en mi canal El Yusty Que vas a encontrar muchísimo material random Y otras historias con respecto a lo que es militaría Si te gustó, ya sabes, compartilo con un amigo Suscribite si sos nuevo, etc, bla 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 Y estoy repitiendo Así que nada gente, mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal de El Yusty Y nos veremos en la siguiente Bye Yo soy Yusty Paso lo que pase Ocurra lo que ocurra Tendrán más dinero que yo Tendrán más guapos, más altos que yo Más fama que yo Pero nunca Nunca en la vida serán como yo ¿Por qué? Yo soy Yusty Yo soy Yo soy Yusty Yusty Tendrán más guapos, 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 más guapos. CC por Antarctica Films Argentina